Hay mucha información que no le vamos a poder dar a la prensa porque sería como advertirle a los autores de el derecho ilícito de las cuestiones que tenemos y que nos pueden vincular con el homicidio. Pero como también hemos hablado con el acusatorio, por lo menos desde el tribunal, un modo distinto de enfrentar estos temas, cuando hemos hablado con la prensa somos conscientes que ustedes necesitan preguntar. Así que previo a nuestra reunión abrimos absolutamente la posibilidad de que pregunten a cualquiera de los que estamos en la mesa lo que quiera saber la gente de prensa. Bueno, al momento actual en el cual se está desarrollando la investigación, ¿cuáles son las hipótesis más fuertes que se está manejando en este momento? No vamos a adelantar algún tipo de hipótesis, en especial la hora de hecho de la Secretaría General, porque eso es en materia de investigación. Lo que sí podemos llegar a decir es que como toda investigación, en el momento número uno, con el proceso policial, está trabajando de manera profunda, seria y científica, al fin de disputar elementos que puedan llevarnos a un resultado que es dibujado por todos, es decir, identificar a él o los autores que han intervenido y poder finalmente ser sometidos a un proceso penal correspondiente. Hay varias hipótesis en un juego, algunas con más peso, pero todo es motivo de investigación. Nada se descarta en el juego. Hay algo que me gustaría que empecemos a manejar en la comunicación. La participación de un américa forense nos ayuda a comprender en hipótesis cómo se desarrollaron los hechos en el momento de la ocurrencia del delito. La autopsia, mala colaboración, el asesoramiento de la médica forense nos ayuda a comprender o a suponer obtener la hipótesis posible de cómo comenzó el ataque, cuáles fueron los golpes determinantes, cuál es la posición donde estaba víctima y victimario, y muchas otras circunstancias que hacen a la ocurrencia del hecho y que también nos permite hacer hipótesis, hipótesis, de la causal de la comisión del delito. Esas son hipótesis, que nosotros, por supuesto, hacer hipótesis las guardamos para nosotros porque son los que nos dan la estrategia para la investigación. Pero a mí me gustaría ser brutalmente sincero. Es un hecho que claramente en el lugar no ha quedado demasiado. Desgraciadamente hay cámaras de seguridad que nos dan algunos elementos para investigar, no con la fidelidad ni con la precisión que a uno le gustaría. Entonces acá estamos juntando dos elementos. Por un lado el elemento científico. Y acá viene a su paréntesis. Por eso la necesidad de que el Ministerio Público tenga especialistas técnicos, forenses y de posición. Esta vieja discusión de quién hace la policía, no hace la policía, es una discusión casi de ignorantes. Lo que necesita el Ministerio Público, y lo tiene en este momento, porque tiene el apoyo de la policía, son científicos, técnicos, con experiencia, que interprete la escena del crimen, el lugar del alargo, y el modo en que se ha cometido un ilícito. Tenemos algunos elementos que nos están ayudando. Tenemos la policía trabajando en la calle permanentemente y con absoluto compromiso. Tenemos, vuelvo a repetir, algunos datos que nos van a servir de mucho. Tenemos la colaboración del Ministerio Público de otro lugar del país, donde vamos a poder tratar de determinar algunas cuestiones que no se pueden determinar en San Juan y casi en ningún lugar del país. No lo voy a decir, porque si no... No lo voy a decir, porque no lo voy a decir.